Este es Silhouette de YouTube, Silhouette de YouTube, ahí le va dando forma el apo a el rostro de Orlando. Foto que fue escogida por la cuñada y la familia ha estado acompañando. Los ojos de Orlando eran de color verde. Él fue el guarda de seguridad de la estación del cable de brisas, que fue brutalmente asesinado ahí en la esquina donde mostramos anteriormente. Y aquí están las hijas y las sobrinas también escribiendo lo que ellas decidieron escribir. Hay una frase más general, que es más para incluir a todos los adultos, la familia y los vecinos. Y esta, donde se filtró con las niñas, tres palabras. Tres palabras que resumieran lo que piensan del papá y del tío. Y escogieron, te extraño papá. Y ellas mismas lo están pintando, lo están acomodando. Isabela hizo las letras y ellas las rellenaron. Porque es de la forma que se hace también memoria. Y ahí tienen la discusión sobre el corazón. La hija quería hacer el corazón, pero la sobrina también quería hacer el corazón. Y ahí lo van haciendo lentamente, mientras Apo sigue trabajando en el rostro de Orlando. Ya lo habían hecho, nos dijo Álex Guerrero, uno de los trabajadores sociales del cable aéreo, que ellos habían hablado con unos estudiantes de la Universidad de San Buenaventura. Lo habían hecho, pero no había quedado bien. La familia no estaba como a gusto. La comunidad no veía que era parecido. Y entonces, hoy la figura, con la familia, la familia incorporada, con Apo, con Andreas, con Annie, con Isabela, con Doña Mayra, con Johnny también del cable, pues se ha logrado hacer esta mezcla. Lo que hicimos fue motivar un poco casi el acabado para mostrarles paso a paso cómo se fue dando. Y no lo hicimos al derecho, sino que lo mezclamos. Para mezclamos, hicimos un collage para que ustedes vean el proceso. Normalmente uno hace el video y lo monta en el orden cronológico que es, pero a veces lo hacemos al revés para motivar, porque mostramos el producto, pero también se va mostrando cómo se llegó al producto final. Los comentarios de la comunidad que han visto el rostro ya terminado son exactamente igualitos. Parece que no se viera partido hacia más allá. Y volvemos otra vez y retomamos otra vez los corazones que ya están haciendo, tanto la hija como la sobrina en este momento. Es una belleza poder grabar esto para que ustedes sientan que se plasma, que del dolor de la partida del papá, del tío, del hijo, del hermano, del amigo, pues quedan las cosas más agradables, positivas, independientemente de lo duro que ha sido. Las fotografías y las grafitis, las palabras son muy importantes porque no se olvida y la comunidad no lo olvida. Y el que viene que no se dio cuenta qué pasó, que no sabía quién era él, en este caso estamos hablando de Orlando, pues se van a dar cuenta que era un hombre trabajador, un hombre querido por la comunidad, obviamente querido por su familia, y que no era alguien que le hacía daño a la comunidad, ¿cierto? Como en el Estadio Social, la Fiscalía, los medios de comunicación a fines del gobierno, terminaron diciendo que todos los jóvenes eran terroristas, bandidos, y no es así. Mire, que aquí precisamente para eso es esto, para que tanto la gente de adentro como de afuera aprecie que estos muchachos que murieron, muchos de ellos ni siquiera estaban en primeras líneas, y eso no quiere decir que las primeras líneas tenían que morirse, ¿no? Ni golpearlos, ni encarcelarlos, ¿no? Porque estaban en su protesta legítima. No, pero normalmente no estaban allá como confrontando el establecimiento, confrontando a la policía, como Kevin, como Amuila, como el hijo de Doña Jenny también, como el hijo de Doña Blanca, Don Arenas. O sea que, es muy triste, pero a través de estas caras y estas palabras, es una obligación mantener la memoria, para contar lo que pasó desde la comunidad, y no solamente lo que pasó, sino que se mantiene el recuerdo, a pesar de que ya no están físicamente, están en el corazón de las familias, de los vecinos, y esto se transmite hacia la gente que va llegando, que no conoció realmente a la persona, y que no conoció desde este punto de vista, desde la comunidad, lo que sucedió en ese estallido social tan duro que fue. 60 días estuvo Siloé, estuvo la Comuna 20, esta montaña mágica, sin un solo policía, y la gente sobrevivió, la gente resistió. Mire cómo está quedando de bonito, en los corazones, y es la magia de los niños, y sobre todo, se pinta, y se escribe con amor, con cariño, con alegría, con sentimiento, y por eso las cosas salen súper bien. Un agradecimiento al vio Cristiano Hoyos, que lo vimos nacer como artista, hace muchos años con Letincel, y que hoy es la figura, número uno del muralismo en la ciudad de Cali. Pintar en familia, pintar en comunidad, mantener la memoria a través de los rostros, a través de las palabras, es una tarea fundamental, de todas, todas y todes. nos emociona poder acompañar estos rostros, acompañamos el de John Arenas, el de Harold, el de Kevin, el de Daniel, bueno, de las personas que han fallecido, y que ha tenido la gentileza de hacer sus rostros. Para nosotros es un placer acompañar, para nosotros es un placer grabar, ¿cierto? Y grabar estos acontecimientos que nacen desde la solidaridad, nacen desde el corazón, nacen desde la, del amor por el territorio, nacen desde la, desde la simpatía, nacen desde sentirse en los zapatos del otro, y obviamente es el resultado de un trabajo colectivo de las comunidades, que especialmente en Siloés, se ha aprendido desde los inicios de la construcción del territorio, que trabajos en, los trabajos en Minga, en Convite, son importantes, y aquí, obviamente, ustedes lo están viendo, las hijas sobrinas de Orlando, más conocido como El Ciego, pues ayudando a hacer el mural, y ahí ya Apu le va dando las pinceladas, así que hicimos una mezcla de los videos que grabamos, para que ustedes entiendan un poco desde el corazón, desde el sentimiento, de la solidaridad, y ojalá no vuelva a suceder esto en Siloé, ni en Cali, ni en Colombia, ni en el mundo, donde se ataca al que pide justicia, que pide solidaridad, que pide inversión, que pide educación, que pide salud, que pide cultura, que pide un mejor bienestar, eso no es sinónimo de ser terrorista, no es sinónimo de ser bandido, no es sinónimo de ser peleón, no es sinónimo de ser insurgente, no es el sentimiento no solamente en Siloé, en Cali, en Colombia, sino en el resto del mundo, de buscar un mundo más solidario, un mundo más amoroso, que comprenda al otro, que de alguna manera entienda las necesidades de los que no son tan privilegiados en términos económicos.